Baby, si te vas, consigue dos, igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió, tranquila, por amor nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos, igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió, tranquila, por amor nadie se murió Si te vas, vuela, el karma deja sus secuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela Me paso a lado, pero dice que no me vio Con una más buena, yo sé que le dolió Son ateos